Bueno, la idea surgió a partir de lo que resolvimos en conjunto, de homenajear a Gustavo como creo que nos hubiese gustado hacerlo de otra manera, no así en esta circunstancia. Nosotros siempre hablábamos que estaría bueno que los espacios, de quienes de alguna manera venimos trabajando hace tantos años aquí en la radio, vayan como teniendo algún sentido, pero nos sorprendió esta situación y un poco también nos motivó a que todos los compañeros tomemos la decisión de uno de los espacios que él más quería, es la sala de edición, que él le llamaba la covacha y que nos parece que una manera de recordarlo y tenerlo presente todos los días, no hace falta un espacio, lo vamos a recordar igual, pero me parece que también en honor al laburo que él hizo con nosotros, que trabajó de manera ancomunada y un montón de cosas más, hemos elevado en la jornada de este jueves un pedido al Consejo Superior para que nos permita imponer el nombre de la sala de edición de Radio Unlar con el nombre de Gustavo Arias, que es el deseo que tenemos los compañeros para que de esa manera quede inmortalizado en un espacio de la radio, un compañero a quien nosotros queríamos mucho, queremos mucho, en realidad es difícil hablar en tiempo pasado, pero después de esta desgracia que nos tocó vivir, de perder un compañero, ahora vamos a ver cómo resuelven toda esta situación y en caso de prosperar, en el próximo aniversario que va a ser el 21 de septiembre, ya vamos a hacer, dentro de las posibilidades que nos permite la pandemia, el acto formal de imposición del nombre de Gustavo Arias a la sala de edición de la radio. ¡Gracias!